¡Suscríbete al canal! ¿Estás asustado en serio? Porque no le dije que... Mirá, mirá Buenas, bienvenidos a un nuevo video Aquí estoy en Villa de Soto Estoy yendo para Nono En Nono nos vamos a encontrar con Oscar Oscar es el que me regaló las galochas Y además el que me prestó la Yamaha HJ6 Y con un tal Mariano Pallere No sé si lo suena a ustedes Si les suena a ustedes Bueno, él está haciendo un recorrido por la Argentina Y nos vamos a encontrar en Nono Oscar está saliendo de Córdoba Capital Yo estoy saliendo de San Marcos Sierra Ahora estoy en Soto Y Mariano está saliendo de un lugar No me dijo, no recuerdo bien dónde Pero era al sur de Nono Así que bueno, vamos a ver quién llega primero Y mirá qué pedazo de naves que hay acá Por favor Esta moto, debo decir No la había visto nunca en mi vida Es una BMW Ninet Dice Pero no tengo ni idea qué... Qué lo que es Debe ser mil y pico Con un boxer hermoso realmente Y más acá la conocida TNT 300 Y una BMW GS 1200 allá Qué belleza, por favor Estamos llegando a una de las partes más lindas Que tiene esta ruta Esta es la cuesta de Cuera Brochero Todo el valle detrás de la sierra para allá Las altas cumbres El camino a las altas cumbres baja por ese cordón Muy linda esta zona, eh Lindas curvas Bueno, acabo de llegar a Nono Y acá llega también Oscar Hay que ver Mariano por dónde anda Cómo han de estimado Todo bien Bien, bien Bueno Hay que ver si llegó Mariano No sé muy bien de dónde venía De qué parte Venía del sur de Córdoba Yo venía del norte Mirá, ahí está Ahí tiene Mariano, mirá Justo, llegamos casi al mismo tiempo, eh Uff, qué calor Querido ¿Todo bien? Allá va llegando Mariano Con la confiable La seriedad del tipo Mirá, a ver Loco, hace tres horas que estamos esperándote Viejo ¿Cómo puede ser? Yo me estaba por ir a una estación de servicio Si no Recién llegó ¿Recién llegaron? Sí Bueno, estamos dejando Nono Mariano venía ahí atrás Oscar acá adelante Y nos vamos a clavar, hermano Un asadazo Es así No queda otra Estamos en Nono Estamos en un lugar Realmente Increíble Se puede ver allá De fondo las sierras Ese cordón que está ahí Es el Champaqui No sé Va Es donde está el Champaqui Parece que acá No se ve Pero está por ahí Capaz que es ese Que se va al fondo Y estamos en un lugar Voy a girar la cámara Horrificio de vuelta Para la Duque Pero bueno A esta altura Se banca Lo que sea Estuvimos recién con Oscar Y Mariano comiendo Hay unos choris A la parrilla Y ahora nos vamos Al río Que lugar, eh Me hace acordar Algunas partes De San Marcos Ahí al fondo se ven los cerros Que dan nombre al lugar A Nono Ahí Y ahí Nono en lengua originaria Significa pecho de mujer Uno de esos cerros que está allá Es el cerro Champaqui Y es el más alto de Córdoba Casi 3.000 metros de altura Río de Córdoba Sí ¿Ah? Faltaba este, ¿no? Este creo que es el más cálido de todo De todo lo que probé De la cumbrecita Bueno, por allá por San Luis Me morí de frío El agua helada acá Increíble, ¿no? Increíble, sí Increíble Río de los Onces Es la confluencia del río Mina Clavero Con el Panaholma Como verán Un lugar bastante feíto Pero bueno Es lo que hago Si puede hacer Ahí uno hace lo que puede Qué pedazo de río, por favor, eh No tiene parte muy profunda Pero Es una arena increíble Increíble Y está muy, muy lindo, ¿no? ¿Cómo es tu canal, Oscar? Oscar Alejandro Lizul Oscar Lizul con dos Zetas Con dos Zetas Viajes Moto Ya vamos emprendiendo el regreso Acá va Oscarcito Que sigue Viaje para Córdoba Por las altas cumbres Y nosotros con Mariano Nos vamos A cargar nafta Acá en la YPF de Nono Nos vemos, Oscar Gracias Pipazo, Oscar, la verdad Un lujo Ahí va trepando la confiable Un asiento 25 Con más de 85.000 kilómetros Un montonazo realmente Va trepando vivo Porque esta es la cuesta De Cura Brochero Y posta que es dura, en serio En el V obviamente No se va a notar Pero dura Es una barra Ahi Call for you, my light My every night Just make me back to sleep So I'll never wake And hold my dream for the rest of my days You love me You love me In any way 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 Mariano Crucereando a 70 km por hora Y fíjate este detalle A esta velocidad A mí me da un consumo De 49 km por litro Vale mencionar Bueno, ahora estamos en bajada Estamos yendo un poquito más fuerte Pero vale mencionar Que no hay viento Ni a favor ni en contra Y esta velocidad Trácate 49 km por litro Se va haciendo de noche El sol ya se puso Vos sabés que Yo estoy acostumbrado A ir por ahí Un poquito más fuerte 100 90, 100 Más o menos Y viajar a esta velocidad Te digo que está bueno también También está bueno Sobre todo por este tipo de rutas Que son rutas tranquilas Se disfruta de otra forma Sabés que el tiempo Es lo que menos importa El tiempo en cuanto A cuánto tardás en el viaje Y la verdad que está bueno Está bueno La recomendación Para todos aquellos Que viajan a las chapas Siempre mejor viajar Un poquito más despacio Siempre está bueno Tomarse el tiempo Disfrutar de la ruta Disfrutar los paisajes Estamos acá en San Marcos Sierras Estamos en mi casa Estamos en lo que es La sala de prensa De Radio Quilpo El estudio está ahí al lado Y estoy con Mariano Palleres Mariano Buenos días Buenas tardes ¿Qué tal Tomás? Un gusto ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Por serte acá Disfrutando mucho De la estadía que me diste Así que bueno De alguna manera Terminaste formando parte De mi viaje también ¿Viste? Una cosa increíble Así que bueno Gracias por pasar Gracias por estar por acá Yo les voy a dejar En la descripción del video Los links De los videos Que Mariano haga De San Marcos Sierras ¿Sí? Así que bueno Tengo acá Una nota muy picante Está asustado en serio Porque no le dije Que le cago a la nota Mirá, mirá Me está haciendo otra piel No, es un ping pong De preguntas y respuestas Sí Preguntas y respuestas Rapidísimo Cortito de al pie Dale Puedes desarrollar en alguna Si querés Bueno, dale En la que vos quieras Agarrás y desarrollás Dale, dale Y si no Ahí cortito de al pie Dale, perfecto Son dos, cuatro, seis, ocho, diez Trece Trece preguntas Trece preguntas Bueno, dale Vamos Vamos con la primera Nombre completo Mariano Ezequiel Palleres Hay confusión con eso, ¿no? A veces Hay muchos que se equivocan Sí, sí Se equivocan siempre con la segunda sílaba En vez de decir Palleres Dicen Palleres Pero bueno, no importa ¿Edad? 27 ¿Moto actual? Suzuki GN 125 Alias La Confiable Bien, ahí ¿Primera moto? Nazanela 50 ¿Moto de los sueños? Moto de los sueños Todavía no tengo moto de los sueños Eso está en un proceso Hay muchas motos Que me gustan Pero no Todavía no tengo una moto De los sueños Por ahí en una época Era una Harley Davidson En su momento De decir Bueno, una Harley Pero por ahora no Por ahora no Hay una moto que te quita el sueño Exactamente ¿Primer viaje moto? El primer viajecito Fue uno de 400 kilómetros De Moreno, Buenos Aires Hasta la Costa Atlántica Hasta Mordecho Fue un viaje de 420 kilómetros Lo cual es un viaje Que lo hice con un amigo De la primaria Bueno, en su momento Empezamos a mirar videos De viajes en moto Empezamos a buscar viajeros Que se yo Y bueno, quisimos aprender Nuestra opinión ¿En qué año fue? 2016 Octubre del 2016 Y fue con La Confiable Con La Confiable Sí, en su momento Bien, bien, bien También ¿Viaje actual? ¿En qué radica este viaje Que estás haciendo ahora? Bueno El año pasado Hice un viaje a Ushuaia Recorrí 12 provincias En total O sea, la mitad del país Y este viaje consiste en recorrer Las otras provincias Que me faltan Me faltan 11 provincias Para recorrer Lo que es toda la Argentina ¿Viaje de tus sueños? Viaje de mis sueños Uff Y es como Una mosca No entiendo lo que El viaje de mis sueños Sería En algún momento No sé si en 2 años En 3 o en 4 O cuando sea Posiblemente Un Ushuaia y Alaska ¿No? Bien, bien, bien Bien Susto más grande en moto El susto más grande en moto A ver ¿Cuál habrás sido el susto más grande en moto? Es sacando de ir andando en ruta Y tenés que ir al baño Al costado de la ruta Sacando eso Un pequeño susto A ver Una apurada sería eso Acá Eso sería una apurada No, yo creo que Uno de los sustos Que a lo mejor tuve en ruta Que fue precisamente En el primer viaje Que te comenté En el 2016 Volviendo por ruta 3 Para Antes de llegar a Cañuela Me pasó un camión Muy cerca Y es como que Me hizo como una especie De succión Y Ahí sí Se me subieron los huevos La garganta Te digo Es como que la moto Me chupó Y tenía una rueda acá Rodado 50 Que me estaba Pero bueno Por suerte pude controlar la moto Creo que esa fue La vez que Me quedaron las manos temblando Temblando ¿Te caíste moto? Únicamente caía a chicas Sin velocidad Estaba parado Por perder el equilibrio Por cansancio Pero hasta el momento Salgo invicto Porque no me lastimo De los lugares Que recorriste de moto ¿Cuál es el que más te impactó? Hasta el momento Porque bueno Todavía no conozco el norte Todavía Pero bueno Yo creo que En la Patagonia Hay muchos lugares Que me impactó Como Ushuaia Y Glacien Martial O Chaltén ¿Cuál es el lugar Que menos te gustó? El lugar que menos me gustó Y acá lo comprometemos Y acá lo comprometemos No, mirá Yo creo que El lugar que menos me gusta Es donde vivo Es el Moreno Yo creo que Cada vez que salgo de Moreno O hago 50 kilómetros Cualquier cosa es más lindo Y más tranquilo ¿El youtuber que más te haya influenciado? Y mirá Uno de los youtubers Que más me influenció Y me inspiró A viajar Tanto a viajar Como hacer video Fue Palito de viajero Pablo Limov Yo creo que bueno Todos estamos inspirados en él ¿No? Si no fueras youtuber ¿De qué te gustaría trabajar? Si no fuera youtuber ¿De qué me gustaría trabajar? En su momento Había pensado Estudiar Profesorado de historia Inclusive yo estaba Apuntando a eso Antes de ser motoviajero Pero bueno Me metí en los viajes ahora Y bueno Eso quedó pendiente Igualmente No significa que nunca Puedo estudiar más adelante ¿No? Bueno ¿Muy complicada la nota? No, no La verdad que Súper sencilla Rapidita Mirá Apenas vamos No sé 4 o 5 minutos Así que bueno Tomás Gracias Me queda una última Después de San Marcos ¿Qué sigue? Después de San Marcos Continúo Muchos por ahí piensan Que de acá le pego Directo para el norte Para Catamarca Pero no Yo volviendo de Ushuaia Yo fui hasta Mendoza Hasta San Rafael Y me queda pendiente Mendoza Hay muchas cosas Que no conocí Así que probablemente Continúe hasta San Rafael Pasando por San Luis San Francisco El Monte de Oro San Luis Capital Y recién ahí San Rafael Y de ahí empiezo Perfecto Mariano Mil gracias Dale Dale Muchísimas gracias Buena ruta a todos Buenas rutas Y vientos a favor Mediodía en San Marcos Hace un calor Increíble Y Mariano Palleres Deja a San Marcos Y continúa Su viaje Hace un calor increíble Realmente Debe hacer Más de 30 Seguro 32 33 Tal vez no es tanto Pero el sol Realmente está Muy muy picante Y no es el mejor momento Para salir a andar de moto Pues el tipo Le gusta Están los desafíos Y se va Ahora de San Marcos Sierras Está con nosotros Acá ¿Qué hace Tomás querido? Sí, bueno Acá andamos Es pleno mediodía Un calor terrible ¿Cómo está la moto Para el viaje ahora? ¿Qué te espera hoy? Y hoy me espera Y hoy me espera 90 o 100 kilómetros De viaje Me dirijo hoy A pesar de calor El viaje es muy cortito Es de 100 kilómetros Me dirijo para Salsacate Nada más Así que bueno Por suerte La moto bien Al aceite está bien Recién lubriqué la cadena Tengo que cargar En hasta Eso sí En cruz del eje Y de ahí ya continúa Buen viaje Bueno Mariano Che, gracias por pasar Ha sido un placer viejo Ha sido un placer Bueno Buenas rutas Y como decís siempre Vientos a favor Bien, bien Muchas gracias Tomás No, mi caso No estamos viendo Estamos tomados Buenas rutas Buenas rutas Buenas rutas